La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 5, versículos 27 al 32. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes qué se dijo a los antiguos? Dios, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti. Porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos comunicarte cada día el amor de Dios para tu vida. Hoy, queridos hermanos, hemos escuchado dos verbos claves, mirar y perder. El griego utiliza verbos de acción y Mateo expresa siempre esa capacidad de contraposición entre la ceguera y el poder ver. Y el poder ver es una capacidad de discernir, de escrutar, de rebuscar, de encontrar aquello secreto que permite ver el rostro de Dios. Y es el momento de preguntarnos, ¿qué estamos mirando? ¿Cómo lo estamos mirando? ¿Y hacia dónde queremos mirar? Porque ese es el testimonio de los discípulos. Los apóstoles dan testimonio, dice la Escritura, de haber visto al Señor resucitado. Y por eso escribirán, lo que hemos visto y oído, de eso damos testimonio. Bueno, ¿tú qué ves y qué oyes? Porque si te pones a ver solo aquello que te lleva al desenfreno, al pecado, a la lujuria, a la soberbia, al egoísmo y demás, entonces no esperes vivir una vida cristiana. Si te pones a oír todo aquello que te lleva al pecado, a la tentación, al odio, al rencor, no esperes una vida cristiana. Entonces ese ojo y ese oído, tú no le estás dando el buen uso. Y por ende, te estás condenando. Por eso, aparece el segundo verbo, más te vale perder. ¿Qué quieres perder tú? ¿La vida eterna? No, responderías tal vez. ¿Y quieres perder entonces tu ojo, tu oído por estar mirando o escuchando aquello que no te salva, no te lleva a la salvación? No, tampoco lo quiero perder. Pues, escúchame, tienes esa doble opción, no tienes que perder ni la vida eterna ni un miembro de tu cuerpo. Pierde más bien el pecado. Deja de mirarlo, aléjate de él, divorciate de ese pecado y no tendrás que vivir divorciado de Dios. Esto no se trata solo del adulterio. Se trata del adulterio y de todo aquello que sea pecado y nos aleje de Dios. Tristemente, no vivimos divorciados del egoísmo, del individualismo, del conformismo. Parece que vivimos más bien divorciados de la propia familia, de los pobres, de los que necesitan, de la oración. ¿Tú de qué estás divorciado? ¿Tú en estos momentos qué miras, qué ves y qué escuchas? El Señor quiere salvarte. La pregunta sigue siendo la misma ¿y tú te estás dejando salvar? ¡Ánimo! Que esta cuarentena es para eso, para pelear y vencer. No olvides las etiquetas Los Sacerdotes Buenos Somos Más y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.